Mirá otra, ¿tienen textos universitarios? ¿Trajeron textos universitarios? ¿Sí? Bueno, ¿qué tienen? ¿No nos trajeron textos, por favor? Acérquenme, textos universitarios Se los voy a devolver, eh, no me voy a quedar En serio, se los devuelvo Textos universitarios, que no sean novelas, ¿eh? ¿Textos, no hay más textos? Si no, no podríamos hacer la... No, que sean textos, no fotococos, prefiero, por favor Ahora, ya hay uno ¿Ahora? Sí ¿Más textos? ¿No hay más textos? ¿No hay más traje de texto? Bueno, el hecho penal Emperiología médica Por ahora vamos a ver qué les gusta Ustedes van a ser pasada en la higiene Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado ¿Les gusta este? ¿No? ¿No? ¿Manuelo de técnica fotográfica? Vamos a verlo Vamos a hacer... Vamos a hacer... Levanten la mano Los que no sean novelas Levanten la mano los que quieren que lo lea Y los que no quieren que lo lea ¿Manuelo de técnica fotográfica? Levanten la mano los que sí Bien Levanten la mano los que no Código de anero Código de anero Levanten la mano los que sí Bajen Levanten la mano los que no Código de anero Embriología médica Levanten la mano los que sí Bien Levanten la mano los que no Están bien empatadas, ¿no? Vamos a ver A ver, a ver este... Derecho penal Levanten la mano los que sí Levanten la mano los que no A ver, patología estructural y funcional Levanten la mano los que sí Levanten la mano los que no Vamos a ver, ¿qué queda? Redes de área extensa Levanten la mano los que sí Redes de área extensa Levanten la mano los que no ¿Qué queda? Marketing Levanten la mano los que sí Bien Levanten la mano los que no Esteban Bueno, ¿qué queda? No, no queda mucho Impuesto a las ganancias Levanten la mano los que sí Levanten la mano los que no Bueno, no queda Bueno, no queda Me queda Introducción al conocimiento de la ciudad de Estado Levanten la mano los que sí Que no habíamos visto Levanten la mano los que no Me quedan dos de mano, ¿sí? Son todos estos dos Bueno, vamos a ver si hago estos dos entonces Y me queda tiempo Bueno, mientras tanto, entonces yo ¿Alguien tiene un velojito de ahí para medir el tiempo? ¿Sí? Cuando yo te digo ¿Tu nombre cómo es? Patricio Mauricio 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 Que cuando yo te diga entonces Yo voy a seleccionar Voy a trabajar un capítulo El cada uno Y cuando te digo Me tomás el tiempo Mientras tanto Entonces yo voy a dejar con el rector Del Instituto Superior de Comunicación Social Que es la persona Que está auspiciando O es el Instituto que está auspiciando este evento Padre José de Lero Que le va a hablar Unas cosas Y le va a mostrar Unas transparencias a mí Buenas noches Gracias Yo le voy a pedir a ese señorito Si no está de ver en la mano Paso a paso Esto es una especie de marco Para que no se ve a todos los que sobran Y acá tenés ¿Tenés? 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 ¿Podemos pasar? Gracias Bueno Bienvenidos a esta casa salesiana de Don Bosco Para hacer un mensaje De aprendizaje, de lectura, de estudio Un ejercicio que yo creo que le va a dar mucho provecho Por aquí pasaron varios centenares Con ustedes No solo a ver que pasaba Porque hoy hay más que centenar aquí ¿No? Sino a hacer el curso Yo he leído los informes Que se han hecho Al acabarse cada encuentro Y siempre Invariablemente Sin omitir un solo caso Se han ido satisfechos Y la mayoría Muy satisfechos Yo espero que lo puedan aprovechar Pero vengo a traerles Una información Que no lo hago solo con el propósito De lograr un resultado también ¿No? Un chivo Como siempre Realmente Sino de dar a conocer algo Que no se conoce Que existe Porque es posible Que algunos tengan De ustedes la idea De que O el conocimiento De que muchos colegios Tienen la asignatura Comunicación social Y algunos Tienen la orientación En comunicación social O sea En bachillerato Con esa orientación Y que para aquellos Que están vinculados Con el tema Porque tienen chicos En esa edad Adolescente Hay un polimodal Que se llama De comunicación Ante el centro Bueno ¿Saben ustedes Que hay más de 60 De estos colegios En capital? ¿Saben ustedes Que no existe todavía El profesor? No No se lo informan Pero lo que tampoco saben Es que ¿Sí? Perdón Si empiezo a leer Decime Mauricio ¿Cuándo voy yo a hablar? ¿Contigo? ¿Tiempo? Va Mientras le damos tiempo Entonces Me escucho En la tercera tata Fíjense que dificultad Yo lo voy a hacer Más de fondo Pero bueno La tarea de muerta No Les digo en dos minutos Entonces Nuestro instituto Tiene que encontrar Precisamente En pocos minutos Yo quiero decirles Simplemente esto Se llevan ustedes Una hojita Con una nueva propuesta Educativa Existen muchos Institutos Que forman Profesionales De la comunicación social Algunos a nivel Universitario Otros a nivel Terciani Y otros a nivel De Academia Prucha Con todo respeto De ello Nosotros Los alecianos Tenemos una de las mejores Academias de la opusión Sin embargo No puede dar títulos Los da Issa Cosal Que ya tiene 27 años Y de larga trayectoria Donde hay muchos Exalumnos En los medios Lucidos De nombre Sin embargo Es una academia No quiero comparar Yo soy profesor así Y me engañezco De ello ¿No? Mi especialidad Es el profesor Y en concreto Les digo Que este es el primer Instituto creado